Hola amigos peludos, aquí estamos continuando con las aventuras de esta querida ratoncita en el espíritu y la ratona ¡Oh sí! Bueno, como he visto que le está gustando más este juego, que es Psychonauta, Psychonauta lo vamos a cambiar ¿Y qué vamos a hacer? Me voy a descargar un emulador de Playstation 1 y vamos a jugar lo que sería el... El primer Alice, American... ¡Uy! Déjenme buscarlo porque no es que sea... es que es difícil de pronunciar la verdad O escribir más que una... ¿Eso qué es? American... Aquí está, American Magnus Alice Ese vamos a jugar... Ya para el... Ya para los jueves... Los jueves vamos a jugar, voy a descargarme... Un emulador y lo vamos a jugar porque lamentablemente... ¡Ay miren los están tiernas! Lamentablemente el juego no está como actualizado... A diferencia del Alice Return... Alice Magnus Return... Ah, está cerrado por el otro lado... Esto no funciona pero podemos venir aquí con el chispito... ¡Hola! Kisspot Es la ratona de la que me habló... Kikable... La que hace de Espíritu Guardián esta noche... ¡Genial! Me vendría muy bien tu ayuda... Verás, soy un Kibli nuevo por aquí... No tengo el conocimiento necesario para ayudar a... A Kikable... Con la antena... Viene a... St. Eclair... Hace como 20 años... Como todavía soy... Un poco novato... Me dieron una misión sencilla... Kikable... Me pidió que recogiera las cartas que salieron de los buzones durante la tormenta para devolverlas a su sitio... Pero como soy nuevo... Me pierdo todo el rato... ¿Te importaría venir conmigo a buscar los correos del suelo de este vecindario para colocarlos en los buzones? Sí, claro... Ah... Gracias ratona... Tan pronto termine volveré a Kibli... Todos los buzones se encuentran en este barrio... Vamos a buscar esos buzones... T para hablar con tu seguidor... ¡Ay! Las buzones suelen estar juntas a las puertas... A los humanos se les viene bien... Pueden oler el siguiente buzón... Debe estar cerca... Vamos... ¿Quieres seguir buscando buzones? Sí... Vamos... ¡Uff! ¡Vamos a seguir! No se me olvida... Miren, todo mundo tiene... Espera, ¿se puede llevar chispitas? Sí... Ay, como se escucha su patita... Es país para interactuar... Es la persona que... Compra una pizza y llévate otra gratis... Le debe sobrar mucha pizza... Es como si todos fueran amigos... Qué ciudad tan maravillosa... Si tú lo dices... Si tú lo dices... El correo de vuelta al buzón... Solo quedan cuatro... Ah, por ellos... Qué lindo... Pero es que miren esa cosita... Ah... Y está como un... Ya... Entiendo... Como un espíritu de... De electricidad... Qué lindo... Se me olvida que esto es japonés... ¿Qué es esto? Miren eso... Busca bombillas... El ave de casualidad... O miren... Ahí hay otra... Ay... ¿Cómo llego ahí? Debe haber una forma... ¿No? Ay... Me quedé ciego por el amiguito... ¿No puedo subir por ahí? O... Debe haber una forma... De llegar hasta ahí... Escala amiga... Escala... ¿Cómo era para escalar? ¿No era así? Yo me acuerdo... ¿No? O ya me irán diciendo... No lo sé... Tengo otro... Otro buzón... ¿Qué es esto? Este tiene una especie... De rectángulo duro... Viene del banco... ¿Será comida? Sé... Sé... Quien sea... Banco... Tiene que ser alguien generoso... Le devolveré... Con... Con cuidado... Seguro que no es comida... Es su... Es una tarjeta de... De crédito... De débito... El correo... De vuelta al buzón... Solo faltan tres... Ahí sabremos qué son... Oye... Me quedé media... Ay... Ay... Me dejó ciega... Y no puedo subir... ¿Pero por qué? Qué raro que no me dejen... O todavía no... No sé... Mientras estoy haciendo esta misión... No lo sé... A ver... Gracias... Oye... No me salte ningún correo por acá... Mira... Ya hay más... Pero... ¿Cómo subo? Quizás me falta alguna habilidad... Todavía... Quizás todavía no... Todavía... Todavía... Por ahora... Aquí ya está... Faltan dos casitas... ¿Cuáles serán las casitas? ¿Será por aquí? Ah sí... Por aquí... Miren... Miren... Miren eso... ¡Wiii! Dos de... Ciento treinta y siete... Un poquito harto... Ah... Ah... Bueno... Puedo escalar por aquí... Pero... No me da la opción... Quizás... Más adelante... Si me dan las opciones... O... Yo no lo estoy pillando... También son... Muchas posibilidades... Aquí no hay nada... Ya... Eh... Pero... Faltan... Buzones... Faltan dos buzones... O no... Faltan tres... Bueno... Seguimos recolectando... ¡Ay! ¡Ay, Miguel! Me encanta... Oye... Me encanta... Oye... ¿Estamos? ¿Vos sueles a estar junto a las cartas? ¿Puedo leer el siguiente buzón? Debe estar cerca... Vamos... Sí... Claro... Sigamos... Sigamos, amigos... Sigamos... Por acá... Ah... Ahora lo hiciste... ¿Verdad? Ay... ¿Qué pasó? Por acá... Me encanta... Como se mueve... ¡Ay! No, no, no... Eso... Eso me dio un poquitito de vertigo... Aunque no lo creo... ¡Ah! Miren otra aquí... Qué buena... Ah... Así es... Las ratitas pueden caer de varios lugares... ¡Oh! No me di cuenta... ¿Por qué en algunos lugares puedo escalar y en otros no...? Solo me lo pregunto nomás... Uy... ¿Dónde está el resto de...? Qué pensativa... ¿Dónde está el resto? Ok... Y a ver... Mira por acá... Cómo caer o no... A ver... Ja, ja... Ja... Si era por ahí... Ya, pero... Ah... Mira... Aquí había otro... Mira tú... Y por acá hay más... Ah... Amigo... Ahora sí... Mira... Mira ese arra de cuqui... Cuqui... Escalando... Mata... He posado chip para agacharte y moverte despacio... Ah... Claro... Para que esto no se caiga... Los camiones... Está... Ay... Miren... Claro... Pero está interesante Qué linda Me encanta Eso me dolió hasta a mí, perdóname Ya, pero aún me quedan dos buzones Y con M hay un mapa No es el mejor mapa del mundo, diría yo ¿Dónde está el otro buzón? Ah, será por acá Pero no podemos avanzar por aquí, qué hacemos A ver si es por arriba Eso Coleccionista de bombillas Muy bien Será como para ir más... Ay, Dios mío Sí, debe ser como para ir más atento Porque... Ahí casi me mato Pero ya llegamos Oh, diablo Pero cómo cruzo Pregunta seria ¿A dónde me voy yo ahora? Ajá Ajá Me dio vértigo Ok Pero... O yo no estoy viendo más casa O yo me perdí Yo creo que yo me perdí Quizás por el otro lado Quizás por allá Yo estoy de bruta por aquí Nomás A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si encontramos Más casitas Ah, miren Ahí había más Claro Obteniendo más rayitos A ver ¿Y esta qué dice? Mucho correo de impuestos Por aquí Esta persona impuesta Estará deseando Recibir algunas respuestas No queremos que se pierda Ese correo Yo creo que para esa persona Le gustaría que se perdiera De correo de vuelta Subusón Parece que solo faltan dos Ahora sí faltan dos Uh Uh, me dio harto Ese Parece que mientras más grande El objeto Mejor aún A ver Ah, no Este me dio uno Veamos ¿Qué más hay por aquí? ¿Dónde estamos? ¿Volvimos? ¿Volvimos? ¿Y por qué volvimos, hermano? ¿Acá no hay correo? No Aquí no hay correo Ah, pero por allá Sí hay correo Nunca pensé en volver Al primer lugar Listo Cuatro Cuentas, cartas Por el suelo Deben tener muchos amigos Compra una pizza Y llévate otra gratis Vota Al alcalde Jean Electricidad Marcel 2471 Unos nombres rarísimos Pero parecen buenas personas El correo De vuelta Solo falta el último ¿Dónde estará? Dios sabrá Solo Dios Sabrá Dónde estará Y yo como soy de bruta Lo más seguro Que me lo salteé Y no me di cuenta Mira, había otra bombilla Vamos por ella Ay, mira Esto se volvió a recargar Buena Y de aquí era Hacia acá Por acá Después hacia acá Listo Bombillita Ok A ver Veamos bien Porque De lo más seguro Que la casa que me falta Está por acá Ya Si no vi esta casa ¿Por qué se me ha hecho Que me falta por acá? Eso 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 Ahí Claro Ahí está el buzán Que falta Listo Hay caletas De cartas Tiradas por acá Bueno, muchas Esta gente No tiene muchos correos ¿Será que no tienen Amigos? A ver Tiene un letrero rojo Grande que dice Publicidad No Es un En un buzón normal Que no les quieran Escribir Puede que Sea tal Publicidad Sea alguien Malo Igual No quedará Correo En el suelo El correo De vuelta al buzón Claro Él no quiere Publicidad Así De las pizzas El del alcalde Nada por eso Bueno, creo que ya está ¿No crees ratona? Toda estará Encantada De leer el correo Mañana Ojalá Yo también Recibiría Algún correo Quizás Me escribas Tú ratona Sin ti Me hubiera perdido Sin remedio Me agradas Mucho tu compañía Ahora debo volver Al Ghibli Bot Como prometí Buena suerte ratona Ay, qué lindo Adiós hermano Y... Ah, y ahí tenemos otro No me había dado cuenta Me vine a hacer este Uy, Dios mío Pero, ¿tanto? O sea Gracias Pero No me di cuenta Que al lado Nuestro Bueno, no al lado Como al frente Había uno Listo Ahora vamos A subir de nuevo Ay, Dios mío Ratoncita Perdón Aquí no hay nada No Vamos Hay que subir Hay que subir Para ayudar Al amiguito Que está ahí Vigilando Quien sabe qué Subimos Por aquí Ah No, tenemos que Seguir subiendo Subir por acá Seguimos subiendo Seguimos subiendo Saltamos Subimos Está lindo el fuego Me encanta A ver Aquí hay que hacer esto Acá Ya se me había olvidado Está bonito El fuego Me encantó Es muy relajante Me está dando hasta sueño Después de la casa En japonés Ay, perdón Me dio soñito El juego ya Aquí tenemos Otro amigo Mmm ¿Qué puedo hacer? Menuda tormenta Eh Hola ¿Puedes verme? Sí ¿Cómo es posible? El camuflaje Kibli Debería funcionar Solo los espíritus Guardianes Pueden encontrar Las Kibli Bots ¿Cómo puede ser Que una simple ratona ¿Qué? ¿Lumi está aquí? ¿Eres su ayudante? ¿Qué ha pasado? Vaya Es una situación difícil Pero te puedo ayudar Voy a mandar un mensaje A los Kibli De la ciudad Explicando la situación Te estarán esperando Los Kibli Solemos quedarnos En nuestras Kibli Bots Asignadas Y generamos energía Pero a veces Como esta noche Salimos en Estado salvaje Puede que no seamos Muy listos Pero nuestra prioridad Es el bienestar De los humanos Nos encanta Hacer el bien Como eres el Spirit Guardian De esta noche Te diré Cómo ayudarme Me hallaba Aquí Kibli Por cierto Un placer Conocerte Me aseguro De que la Antena Y otros dispositivos Relacionados Funcionen Podría decirse Que soy experto En sintonización Estoy intentando Arreglar la antena Principal ¿Crees que Puedas ayudarme? Sí Bueno Esta es nuestra Misión La verdad Genial La antena Grande Retransmite La señal De televisión Toda Seis Así que Ahora mismo Nadie Tiene Entretenimiento Eso es bastante Malo ¿Por qué? Esta noche Se estrela la temporada De mi serie De televisión Favorita Anne Está a punto De contarle A Sebastian Que es la hija Perdida de Jane Mientras tanto Sebastian Va a declararse A Emily Tú sabes Lo que es Una televisión Desde aquí Puedo reiniciar Todos los motores De la antena Parabólica Mira esto Wow Wow Dale una Descarga A esas antenas Parabólicas Para que apunten A la antena Grande Estaré allí Calibrando Las señales Vuelve cuando Hayas colocado Las tres antenas Parabólicas Ah Espera Ah Maravilloso Usa este cable Para bajar Rápidamente Suerte Suerte ratona Muchas gracias Amigo Muchas gracias Ok ¿Y dónde están? Una está Por allá Espérate Tenemos una aquí ¿Para qué? Si tenemos una acá Ah Espérate Eso Eso Y No Ahí 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 sí Ahí sí Ahí sí Ya tenemos esa Tenemos esa De allá Ahora sí Que hay que bajar Ahora sí Vamos a bajar Amiga mía Uy Miren Tenemos Otra bombillita Por aquí Ahora la otra Estaba por ahí Arriba Sí Está por ahí Arriba ¿Y cómo Llego a estar Allá arriba? Pregunta ¡Ay! ¡Ay! Me dio la corriente En mi computador Se me hace Una idea Vamos a ver Si no estoy Tan mal Yo espero No estar Tan mal Me encanta Que pongan Como musiquita De Francesa Acá tenemos Que subir Y seguir subiendo Y subir más acá Más allá Ay no Oh no Llego Pensé que llegaba Por un instinto Por un segundo Pensé que podría llegar Por ahí Pero no Ok Bajemos 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 Llegamos a esa Primero No Esto no está Abierto Está cerrado Por el otro lado Qué mal Vamos por aquí Eso es Y ahora Aquí tenemos La segunda Nos soltamos Y No No Pero qué haces No Amiga A ver No Es ¡Ay! Oh sí Oh sí Oh sí Y ahora ¿Cómo llego hasta allá? Eso ¡Ay! ¡Ay! Me dio vértigo Au Me dio un vértigo horrible Como no tienen ni idea A ver ¿Y este por dónde? Tengo como que llegar Por allá Primero Pero No se me hace El cómo A ver Ya a ver Ya entendí Como a ver Veamos si es que se puede Si no No tengo idea Creo que si llego por aquí Voy por acá Ya lo marió Ya creo que si es por aquí Arriba Eso es Claro Y ahora por acá Y nos vamos por los tejaditos Y ahora por aquí Oh sí Oh sí Y ahora por acá Eso Ahora sí ¡Uy! Dios mío Casi me mato Ya pero Ah Bueno Esto me sirvió para llegar ahí De allá Pero Ahora tengo que volver Era por allá arriba Ups Ay Ay El computador me da la corriente Y me la está dando Bien feo Vamos por aquí Vamos si es por acá Subimos un poco más Ah Miren Estamos por el otro lado Ok Ya Eso es por ir por allá Pero no queremos ir por allá Sino que por aquí A ver Esto es como para Ok Ay miren Ya pero eso lo vamos a recoger después Y eso de qué me sirvió ¿Cómo no vi eso antes? Ah Aquí estamos Listo ¿De qué te sirven esas orejas si no? Sí Ya voy amigo Ya voy Ahora podemos bajar por aquí Claro Y ese baja por allá Ya pero antes Vamos a buscar este Y este de acá Listo Y ahora sí Nos podemos ir de aquí Vámonos Nos vamos de acá Y subimos por acá Y subimos por el otro lado Ay perdón Por aquí Era por acá Listo 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 hermano Has vuelto ¡Hala! Un trabajo fantástico Ratona Ahora que las antenas parabólicas Ya están orientadas Hacia donde toca Ya puedo modificar la señal Y hecho Sin embargo La antena principal funcionará Una vez reiniciada La Kibling Bot Vale Es hora de volver Ah Ratona Llevo 83 años Llevo 83 años de humano Haciendo este trabajo Y he visto un gran número De espíritus guardianes Tanto Tantos buenos Como malos Dejad que te diga algo Puede que no sea Un espíritus guardian Real Pero tienes todas las Cualidades necesarias Para hacerlo Quizá algún día Quien sabe Nos vemos ratona Me gusta La musiquita Como de Pokémon ¡Ay tu careta! Ya puedes encenderla Aquí Atención de estado Encendiendo De esta Antena Posible Esperando Autorización Para continuar Hazlo Hazlo De una vez Empezando Reinicio Esperando Informe Del estado De los Kiblings Ya estamos listos Vamos a ello Ya hazlo De una vez Uy Como se ve ahí Precioso Listo Estamos listos No señal Sucesión Sucesión Es Kibli Entrando en modo Reposo Goodbye world ¿Qué haces por ayudarnos? Ahora queremos Proporcionar electricidad A esta parte de la ciudad Hasta la otra ratona Nuestra primera misión Miren Miren Los que guapos son Eso ahí Gracias Ay no sé No sé por qué No funcionan Los comandos Para poder Sacar Las Cosas Puesto Ay Espérense Espérense Déjenme Dame un segundo Ahora sí Listo Ahora ¿Qué nos queda? Pero yo creo que Podríamos ir dejando Ya aquí Este video Así que chicos Espero que si el video Le haya gustado Que no se le olvide Darle manito arriba Compartir con todos sus amigos Porque gracias a su compartida Y a su apoyo He llegado donde estoy Suscribirse al canal Si son nuevos Obviamente Y si le está gustando El contenido Que no se le olvide Activar la campanita De notificaciones Para que el tío YouTube Le avise cuando yo subí Un nuevo video De todas maneras Trato de subir un video Diario A excepción de los fines de semana Donde trabajo Y a veces descanso Y también Les di También que no se le olvide Comentar el video A ver si le ha gustado Y claro Que no se le olvide También que Al final del video Están Los links Para los cofresitos De Stirlv O si no Unos pequeños donativos Hacia mi Pypad Así que chicos Yo les mando Un abrazo Un beso Y nos vemos Mañana Continuando Las aventuras De nuestra querida Celta Así es Ella es Una celta Que está En la búsqueda De recuperar A su querido amor En el fuego Maravilloso De De Hellblade Así que ahí Nos vemos mañana En el directo Recuerda En 21 horas chilenas Adiós Adiós Adiós